Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Octavio Rodríguez Quintena, soy alumno de la Escuela de Música de León, y voy a tocar dos piezas para ustedes. La primera es vocalice del compositor Karmany para saxofonato, espérenlo en el estudio. La primera es vocalice del compositor Karmany para saxofonato, espérenlo en el estudio. La primera es vocalice del compositor Karmany para saxofonato, espérenlo en el estudio. La primera es vocalice del compositor Karmany para saxofonato, espérenlo en el estudio. La primera es vocalice del compositor Karmany para saxofonato, espérenlo en el estudio. La primera es vocalice del compositor Karmany para saxofonato, espérenlo en el estudio. La primera es vocalice del compositor Karmany para saxofonato, espérenlo en el estudio. La primera es vocalice del compositor Karmany para saxofonato, espérenlo en el estudio. La primera es vocalice del compositor Karmany para saxofonato, espérenlo en el estudio. ¡Gracias! 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 La siguiente pieza sería A Monario, el compositor es bien limoso. ¡Gracias! 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 Y... Ahí, cortamos... Y... Bueno, espero que les haya gustado... Y... Gracias.